Bueno, bienvenida de nuevo a la isla. Doctora, hablemos un poco de este evento que es bien importante porque reúne una serie de empresas, empresarios, de personas que alrededor de On Vacation han venido desarrollando labor muy importante en el turismo de la isla. Hablamos cuál es la intención, a qué apunta este evento de hoy. Para nosotros la atracción de talento humano y el cultivar el talento humano de la isla para nuestros hoteles es vital. Nos hemos querido unir a la caja de compensación porque es un aliado estratégico para On Vacation y hemos querido abrir públicamente todas las vacantes que tenemos en la isla. En este momento tenemos 60 vacantes de los 700 empleados directos que tenemos en la isla y queremos que sea una oportunidad para mostrarle a las personas de San Andrés las oportunidades que tenemos y los beneficios que implica trabajar en On Vacation. ¿Cómo se conformó y qué respuesta hubo? Que ya vemos evidente, pero ¿cómo fue ese trabajo que se hizo preliminar a este evento? Nos hemos apoyado en la caja y en la agencia de empleo. Creemos que ir a las agencias de empleo y tratar de buscar oportunidades como en proyectos de 40.000 empleos incluso para personas que no tienen experiencia laboral y abrir dos cursos en etapa lectiva de cocina y alojamiento nos hizo sentarnos para pensar en una rueda de empleo que no solamente pensar en las vacantes de la isla de personas preparadas sino en personas que no tienen experiencia laboral y que quieren empezar a trabajar y en que nosotros desde una etapa lectiva podamos con el SENA empezar a formar personas en la isla que quieran trabajar en este sector. Así que llevamos unas tres o cuatro semanas planeando una rueda de empleo que nos permitiera abrir la puerta, que nos permitiera atraer a los administradores de los diferentes hoteles y a las personas de recursos humanos para poder ofrecer esta oportunidad a las personas de San Andrés. Bueno, la expectativa es llenar 60 cupos, me dice, ¿no? Sí, la expectativa es llenar 60 vacantes y dejar un backup para la rotación que tenemos en este momento, gracias a todas las gestiones que tenemos en Bienestar de Personal hemos logrado llegar a una rotación del 7% mensual, que es una rotación baja pero queremos dejar una base de datos para que con esa rotación del 7% podamos ir teniendo personas listas para entrar en proceso de contratación. ¿Cómo ve usted el desarrollo de On Vacation teniendo en cuenta que se han venido desarrollando temas de mejoramiento y de, como poner en el ojo de los posibles clientes viajeros pues todavía interesante como fue lo del concurso de chefs, toda esta cuestión, todo esto que pues apunta a mejoras sustanciales de alguna manera. On Vacation tiene claro que tiene un tema de responsabilidad social con San Andrés y que tenemos que trabajar permanentemente, no solamente por los 700 empleados de On Vacation y sus familias, sino por los temas de la isla, por eso hemos trabajado y nos unimos a la Armada en el Festival de Cometas, por eso Masterchef con el intercambio, hoy se celebra el Día del Árbol y haremos una siembra de árboles el sábado en la isla, estamos haciendo la Roda de Empleo que incluye beneficios como el Centro de Tareas con una capacidad para 90 niños, hijos de nuestros trabajadores con educadoras que acompañan las tareas del día a día, somos conscientes que tenemos que mejorar y que tenemos que aportar a la isla permanentemente y que tenemos que retribuir el esfuerzo de esos 700 trabajadores que con todo el amor del mundo se dedican a hacer o a generar experiencias memorables para nuestros huéspedes. Bueno, ¿qué le dicen los clientes en cuanto al destino y en cuanto por ejemplo a la utilización de estos días de descanso en octubre y de otras temporadas, más temporadas que pueden llamarse temporada alta? ¿Cómo está ese desarrollo en ese sentido? ¿Qué dicen los clientes que están aprovechando esto? Estamos muy satisfechos, creemos que el mejoramiento de On Vacation es permanente y hoy nuestros huéspedes ven mejoras permanentes en nuestros hoteles, ven mejoras permanentes en la isla, se sienten felices de venir acá, creemos que San Andrés es un destino ideal en Colombia porque tiene un mar bellísimo y porque la gente que lo recibe, es gente que lo recibe mostrándoles una isla maravillosa. On Vacation en otras partes del país relacionado con Sanders, ¿cómo está ese, digamos, no competencia pero sí de alguna manera un parangón, de alguna manera un acercamiento como ustedes tienen en Amazonas, por ejemplo? Estamos creciendo mucho a nivel nacional e internacional, San Andrés sigue siendo nuestro destino principal, finalmente tenemos aquí 10 hoteles en la isla, no dejamos de lado el hotel que tenemos en Amazonas, finalmente es un hotel para 900 personas en capacidad máxima que es un destino impresionante en la selva, tenemos hoteles en Girardot, en Cali, en Bogotá, en La Guajira y tenemos destinos importantes como Bolivia, Panamá y Cancún, desde hace un par de semanas tenemos como destino también el eje cafetero en Armenia, así que la idea es seguir creciendo pero también seguir creciendo en San Andrés, creemos que aparte de mejorar la capacidad que tenemos hoy en los 10 hoteles en cuanto a calidad, también queremos seguir creciendo en la isla y aportando a la isla. Ya han aportado mucho y ahora con esta rueda de empleo seguramente va a ser otro ítem muy importante, ¿qué han pensado más de este desarrollo, de esta proyección que hace constantemente un vacation? Queremos seguir trabajando en temas de bienestar, queremos hacer en noviembre la feria de vivienda porque creemos que es un tema súper importante a nivel nacional para nuestros empleados, así que en noviembre lanzaremos la feria de vivienda, claramente celebraremos la fiesta de final de año en torno a la Navidad para nuestros trabajadores y queremos apuntarle mucho al tema de educación, creo que para nosotros los pilares tienen que ser vivienda y educación, así que estamos trabajando muy de la mano del SENA, creando cupos para que nuestros trabajadores puedan formarse, queremos apostarle a su crecimiento y a su desarrollo profesional que claramente le va a aportar un vacation pero también a ellos en su proyecto de vida. Bueno, muchísimas gracias y sus saludos para toda la gente que seguramente está ahí pendiente de un vacation para que los invite a participar en todo esto que ustedes proponen. Pues mil gracias y a toda la comunidad en San Andrés, gracias por creer en un vacation, tenemos todos nuestros mejores propósitos por aportar a la isla y por seguir creciendo, creemos que realmente somos el mejor lugar para trabajar en la isla, así que todos bienvenidos a esta rueda de empleo y a las oportunidades que tenemos en nuestros 10 hoteles en San Andrés. Gracias. 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 Gracias.